Esta historia se llama Rudraksha. Había un lama que le gustaba hacer bromas. Y en una ocasión lo vino a visitar un hombre que tenía mucha fe. Le pidió que le diera un mantra para que él pudiera recitar todos los días. Este hombre, pues de pequeño, habría padecido viruela y por eso su cara estaba marcada con cicatrices, así como muchos agujeros en la piel. El lama, que era, como ya dije, muy bromista, al ver al hombre con esa piel llena de agujeros, le dijo, tu cara y tu nariz llena de agujeros como una Rudraksha. Rudraksha es un material que se utiliza para hacer malas que es muy rugoso. Es muy rugoso, es un mal a una cosa un poco con muchos agujeros. Entonces, el hombre que no era muy listo, al escuchar eso del lama que dijo, tu cara y tu nariz llena de agujeros como una Rudraksha, pues él pensó que ese era el mantra. Y el caso es que se quedó con esa frase. Se fue y empezó a recitarla, 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 con mucha fe, con mucha devoción, que incluso curaba a gente con ese mantra. Y así se fue haciendo famoso. Un día el lama se enfermó. Le había salido en la garganta como un bulto que le estaba haciendo daño. Y además estaba haciendo tan grande el bulto que ya no podía comer. No le pasaba la comida y ya llegaba un punto en el cual ni la bebida le estaba pasando bien. Sus discípulos se preocuparon mucho. Y uno de sus asistentes se enteró de que en el pueblo había un curandero que recitaba un mantra y curaba a la gente. Entonces le dijo al lama, mire que me he enterado que hay alguien que recita mantras y cura con el mantra. ¿Le importaría si lo traemos a que lo vea, a ver si puede curarlo? Claro, el pobre lama ya y los discípulos y asistentes ya un poco desesperados porque no sabían qué hacer, decidieron llamarlo. Ya había pasado muchos, muchos años desde que se habían encontrado y desde que el lama le había dicho esa frase en forma de broma. Entonces cuando se vuelven a encontrar, el lama no lo reconoció. Estaba tan malito y el otro hombre tan cambiado que no lo reconoció. Entonces el hombre llega a la habitación del lama. Se sienta en una silla al lado de la cama donde estaba recostado el lama y entonces toma una respiración profunda, cierra los ojos, se concentra y con una forma muy formal empieza a recitar su mantra. Que su mantra, recuerden, era mi cara y mi nariz llenas de agujeros como una rudrasha. Y entonces en el momento en que empieza a decir mi cara y nariz llenas de agujeros como rudrasha, mi cara y nariz llenas de agujeros como rudrasha, el lama que estaba ahí recostado, se acordó, le entró una carcajada tan, tan fuerte que la bola salió disparada. Se curó. Hasta el propio lama que le dio ese mantra, bueno, no era mantra, era una broma, se curó con esas palabras. Geshe Lam San nos suele contar esta historia para hablarnos del poder de la fe. Cuando nosotros tenemos una fe muy fuerte, muy firme, muy segura, podemos hacer maravillas. Gracias. Gracias.